No dualidad, todo fluye, todo sencillo de entender, sin más vuelta. ¿Y pero por qué usted dice que es sencillo de entender y al parecer las personas no lo entienden tan fácil, tan sencillo? Porque el ego le lleva a complicar las cosas, el ego necesita historia, drama, telenovela, cuento. Necesita cosas que reafirmen su existencia, que lo validen. ¿Y qué cosa más poderosa que decir a mí me está pasando esto, lo otro, soy una entidad real separada de los demás? En este momento tal persona me desea que me vaya mal, pero yo me voy a sobreponer a eso y voy a llevar adelante mi vida y voy a acercar personas amorosas, luminosas. Todo ese drama del ego, ¿no? Esa telenovela donde hay buenos y malos, justos e injustos, donde los malos resultan castigados, donde a veces nosotros ocupamos el rol del malo en la historia de otro personaje. Y en nuestra propia historia nosotros somos el bueno y ese otro personaje es el que viene a causarnos daño para poder desarrollar la conciencia más respecto de hacer un aprendizaje, evolucionar. Entonces, ¿qué cosa no le da más fuerza, más vitalidad al ego que vivir todo este juego? En cambio, aceptar que todo es presencia, que no hay entidades separadas, es simple. Por más que el ego diga otra cosa, no por más que el ego sugiera otras historias. Como el ego es poderoso en nosotros, usted está diciendo que hay un nosotros, Rodrigo. Entonces, usted está contradiciendo en una forma de hablar, en una forma coloquial. Es muy difícil hablar de manera coloquial de la no dualidad. Es muy difícil. Uno termina con palabras, frases contradictorias, ¿no? La cuestión es que todo es simple. Quizá al principio abandonar la noción del Dios personal hacia el cual nos estamos elevando, llevando una vida de virtud y caemos y nos levantamos y evolucionamos. Y si me pasa algo malo va a estar ese Dios personal para salvarme, para protegerme y al final de la vida me va a llevar a un reino celestial. Y la cosa no tiene ni principio ni final, ni hay tiempo, ni hay Dios personal. Todo fluye. Y el ego crea una historia, ¿no? Simplemente una hoja es llevada por el viento y el ego dice, esa hoja que es llevada por el viento es una señal que están haciendo los dioses para advertirme de que la vida es corta, de que la vida puede finalizar de un momento a otro, de que se cierran los ciclos. Dios, el universo me está haciendo la señal, Dios me está haciendo la señal. Entonces necesito mis problemas, acomodarlos, sacarme la gente que me hace mal de mi vida, acercar, como dije antes, la gente buena, aprovechar el tiempo vital, porque yo quiero evolucionar, quiero estar bien. Y en todo caso, cuando trascienda esta vida, quiero seguir todas las señales de ese Dios o del universo para estar en ese reino celestial luminoso. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho, ¿eh? Y simplemente la hoja la llevó el viento. La hoja la tenía que llevar el viento y el ego crea toda una historia fabulosa, fantástica, hermosa, que es parte de la experiencia humana. No creernos que somos reales y que las historias que nos contamos son reales y están sustentadas por un Dios personal. Por supuesto, todo, todo es, todo es presencia, ¿no? Si cae una hoja de un árbol es presencia. No es porque sí. No es simplemente porque cayó. Ni tampoco es simplemente toda la historia que construimos, ¿no? Simplemente es, sin más análisis. Decir que es casualidad, no, no me parece a mí. Simplemente es lo que es, sin análisis, sin palabras. Es simple. Es simple. A veces uno nota que las personas que están en el camino de la no-dualidad, sí, ya sé, personas, entonces usted dice personas, significa seres separados o entidades separadas de otras entidades que están en un supuesto camino. Todo contradictorio respecto de lo que dijo. Sí, claro, ya lo sé. Ya lo sé. Pero igual lo digo porque no sé cómo expresarlo con palabras. Si ustedes saben cómo expresarlo con palabras, díganlo lo que voy a decir ahora. O sea, cuántas personas que empiezan a abrir la mente a este tipo de entendimiento y se vuelven más presentes, más conscientes, fluyen, actúan sin empatía. Total, todas las historias que construimos son historias del ego. Entonces, a veces la gente cree que puede hacer o decir cualquier cosa. Lo puede hacer en realidad. Y lastimar a otra persona. Que esa otra persona es la presencia que tomó ese cuerpo, que experimenta ese cuerpo como experimenta tu cuerpo, ¿no? Total, vos decís, si hago esto, nada, es real. El ego de la persona le va a hacer ver que yo soy malo porque le estoy diciendo algo hiriente y la persona se va a sentir ofendida. Y eso es un invento del ego y eso es falta de empatía. Eso es falta de empatía. Significa que la presencia en la experiencia que estás haciendo en tu cuerpo, el que vos llamás tu cuerpo, tu mente, es una experiencia donde le está faltando empatía a ese ser que se cree separado de los demás y que ha logrado cierto conocimiento, cierto caminar en la no dualidad. Hay mucha falta de empatía. La gente sufre a nuestro alrededor. Sí, pero es una película, Rodrigo. Sí, es una película, pero la película sufre. Las películas no son como las películas del cine, ¿no? Nos sentamos en el cine y vemos una película de terror y nos aterrorizamos y nos gusta y se nos mueve la adrenalina del cuerpo y nos sentimos vivos y decimos después, es una película. Es mucho más dramática la película del ego. Dura 70, 80, 90 años. No dura una hora y media, dura 70, 80, 90 años. Con suerte, ¿no? Llegás tanto tiempo en la vida. Y vivís toda una película donde vos te involucrás y se genera sufrimiento. No es que vos sufrís, se genera sufrimiento en esa experiencia que vos llamás yo. En donde realmente está la presencia. La presencia ha tomado, ha bajado, se ha hecho carne y experimenta a través de tu cuerpo, de la idea de que vos sos un yo separado de mí. Y en realidad es todo presencia, es todo divinidad, es todo Dios. No es más que eso. Empatía. Creo que cuando nos falta empatía, no terminamos de comprender la no dualidad. Todos estos videos son apuntes míos. Yo no soy maestro de nada, no busco nada. Simplemente los hago para mí, estos videos. Los voy grabando, los voy dejando. Saludos.